Las Hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Y por fin Terminamos los ¡Banchitos! ¡Qué bárbaros niñatas! Después de muchos tiempos, de muchas horas Gracias a Dios, hemos terminado Pero, ¿quién cree que se acaba de aparecer por acá? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¡Pues la señora Alma! ¡Señora Alma! ¡Qué bárbara! Llega bien tarde la señora Alma Voy a llegar cuando ya vayan a haber acabado todos Para así evitar hacer las bolsitas ¡Pero mira, se quedó bien bonito, eh! Y como pueden ver Ya es completamente de noche ¡Qué bárbara señora Alma! Como siempre Bueno, ya saben Vamos a despedirnos, chicas, del video Porque este video es para... ¡Los Cárdenas Tegre! Y bueno, ya saben Estas bolsitas las estábamos haciendo para la fiesta de... ¡Marcela! Porque la fiesta es su fiesta, ¿verdad? ¡Sí! Va a estar fabrísima Es de peón y todo Oigan, no les jugué a señora Alma porque después la gente lo va a ver aquí en el canal Oigan, y por cierto, tenemos una gran sorpresa Suscríbanse al canal de Daniel HK3 A ustedes no quieren ganar el contenido, pero ya se pueden ir suscribiendo, ¿eh? Sí, pero es muy padre Mucho, mucho contenido Muy padre Es una sorpresa muy padre que va a haber ¡Listo! Va a quedar padrísimo este video, señora Sí, ya compartimos lo que hicimos de los bolsitas de tu fiesta, Marcel Oye, sí Oye, por cierto Pues ya son las ocho y media de la noche Sí, ya hace hambre Yo digo que ya pedíamos de comer, ¿no? Sí, vamos a pedir porque... ¿Qué pedimos? ¿Pizza? ¡Pizza! ¿Sí? ¿Quieren pizza? ¡Sí! ¿De quién la van a querer? Pepeperoni ¿Pepeperoni? No, yo sé peperoni, la mitad de queso ¿Pero queso? Y la mitad peperoni Hola, buenas noches Sí, le quiero hacer un pedido, por favor ¿Sería una pizza de sartén? Sí, familiar Familiar de sartén, por favor Que sea peperoni y mitad... Queso Queso Queso, doble queso y pli Queso sea el día ¿Con queso filadelfia y zaniela? ¡Ah, perfecto! ¿En 15 minutos? ¡Para que espare! ¡Ah, que no tiene servicio a domicilio! Pero en 15 minutos no la entregan ¡Ah! ¡Perfecto! Ahorita, para Luis Cárdenas, por favor ¡Excelente! Ahorita vamos para allá ¡Gracias! Bueno, pues vámonos, Ana Porque de aquí que vamos Son los 15 minutos Bueno, pues vamos, chicas Porque no se nos hace tarde, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¡Pero queremos jugar! ¡Pero han jugado toda la tarde! ¡No, mamá! ¡Pero hicimos todas las bolsitas! Pues sí, ¿verdad? Pues bueno, pues está cerquita aquí la pizzería Bueno, muy bien Este, nada más una cosa Daniela, encárgate de ellas, ¿eh? Ten mucho cuidado Ya tienes tu celular Cualquier cosa nos marcas Y venimos directamente Sí, papá Bueno, ni acuérdate Que la gente juega bien Y cualquier cosa nos marcas, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¡Super fácil! No te preocupes Yo buenísimo para esto Sí, sí, la verdad sí Bueno, chicas Pues bueno Cuídense 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 Porque ya saben que se sube Y va a querer agarrar Los dulces Si no, los niños se van a quedar Sin muchas de las mañanas Bueno Hoy estamos, ¿eh? Con mucho cuidado Sí, hay que ir a volver a ver, ¿eh? Bye, papá Buen mamá Ay, estoy bien emocionada Porque mañana es la fiesta Sí, yo también Yo creo que es mañana Ya sé Y me va a encantar Todo lo que va a haber en la fiesta Y me emocionamos el sol de Eric El pastel Las bolsitas La piñata Los dulces Y de todo Y siento que va a salir mal Pero yo digo que todo va a salir bien Alma, ¿sala? ¿Cómo crees? Es una fiesta de neón Que va a salir mal Sí Sí, ya sé Ni que fuera de payasos Ni de magos Para que Chau saliera mal Tú ya sabes Los nervios Sí Luis, hoy es martes Hoy pasa la basura Sí Alma, la basura Sí es cierto Me sacamos todo el morrero Déjame le hablo a Daniela Para que saquen la basura ¿Ok? Yo también quiero que sea mañana Para ver a mis amigas Y a todos Sí, yo quiero ver A Rosita A Isabela A Miranda Me está mandando mamá Contéstale ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Dani? Hola mami Hola, oye Es que no me acordaba Que es martes Y ahí pasa la basura Saca la basura De todos los dulces Y las cajas Y todo lo que está ahí En el pasillo Sí, porque ya va a pasar No me acordaba Que es martes Y los martes Pasé a la basura Sí, mami Bueno, ok Gracias Bye ¿Qué viene? Sí Cuéntate bien Bye Bye Ya, Luis Ya la van a sacar la nada Excelente ¿Quién va a recoger la basura? Yo Bueno, vamos a recoger la basura Sí, bueno Agarremos la basura Agrega el portón 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 ¡Hombre! Dejame dormir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes Te la regalo ¿Qué pasa? ¡Gámonos! ¡Vamos a bañarla! ¡Gámonos! ¿Tiene el azúcar, crees? ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Arriba? ¡Porque no se halla! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡No puede caer porque le falta una paca! ¡Córrele! ¡Te meto susto! ¡Sí, nosotros estamos bien feos! ¡Ay, tengo miedo! ¿Y si nos aparece la cucaracha otra vez? ¡No! ¡Marcela, ¿y si jugamos a un juego? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué haces? ¿Y si jugamos a las escondidas? ¿Y si jugamos a todos? ¿Y si jugamos a los gatos? ¡Marcela, Marcela, Marcela! ¿Qué? ¿Ya viste a Jesús? ¿Y que no sé qué? ¿Y que no sé qué? ¿Y que no sé qué? ¿Vamos a jugarlo, Marc? ¡Yo sé, yo 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 sé! ¡Ah, bueno ya! Ya sé a qué jugar. ¿A qué? A algo. Quiero jugar a la gimnasia, pero... ¡Espera, espera, espera! Primero por un dulcito, por el susto de la cucaracha. ¡Perfecto! Nos dimos un susto. Sí. ¡Ay, quítanos juntos! ¡Mira, hay muchos! ¡Quietos! ¡Vamos! ¡Ay, mira, hay bastantes! ¿Este? No, porque es muy grande. ¿Este? ¡Ay, Marcela, es un viverón! Es para niños chiquitos. ¡Ay, Dali, todavía soy una bebé! ¡Tengo nueve, mira! ¡Ay, Marcela, ya sé! ¿Qué tal si abrimos unas wings? Y yo me como dos, ¿y tú dos? ¡Bueno! ¡Bueno, mejor una! Porque mamá ya viene con la cena. Sí, Daniela. ¡Marcela, voy al baño y ahorita vengo! ¡Sí, Daniela, ahorita me lo comas! ¿Nombre? Un dulcillo. No, yo quiero chicle. Este, y trae muchos. ¡Oh, un bebé ron! Ahora sí, una, dos, tres. ¡Ay, que difícil masticar los! ¡Ay, buen pastel! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Ya te comes el gusito? Sí. Bueno, ándela a jugar. ¡Venga! ¡Al Marcela, ¿qué te haces todo ese mes ahora? Sí. Bueno, vamos a ir a la gimnasia. ¡Oh, qué, qué! ¿Qué, qué? ¿Qué haces tú, Daniela? ¿Qué empiece yo? ¡Ay, Marcela, tú quieres ser la maestra! Bueno, bueno. Sí, Marcela, sí. ¡Ay, Marcela, tú quieres ser la maestra! ¡Ah! 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 noche, nunca quiero. Vamos a la aprocríenca menos de juego, estamos jugando con ese gesto una palabra, una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras, hambre, hambre, enrojada, 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 nadando, nadando, ya se la vio a su miente ¡Conejo, conejo, conejo! ¡Conejo! ¡Cinco palabras! Cinco palabras, ¿qué pasa? ¡Te estás ahogando! ¡Está ahogando! ¡Ay, ¿qué voy a hacer? ¡Vamos a la hora de gemplish! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Qué bueno que está feliz! ¡No, gracias! ¡Gracias, Daniela! ¡Ay! ¡Ay, me está ahogando bien feo! ¡Muchas gracias, Daniela! ¡Sí! Me acabas de salvar la vida ¡Ay, qué bueno que estás bien, Marcelita! ¡Pero te dije que no he comido chicle! Perdón, Dani, solo agarré un pedacito de chicle ¿Un pedacito? ¡Un pedazote! ¡Ay, pero un pedacito bien chiquito! ¡Ay, Marcelo, pero muy mal! ¡Tiene que no he comido chicle! A ver, a ver, ¿tiene más de qué? Es que Marcela se comió un chicle y hizo una rueda de coche ¡Ay, pero los chicles son muy chiquitos! ¡No, se comió como unos 20 chicles! ¿Qué? Marcela, ¿20 chicles? Así sean uno o dos, son muchos para estarte dando ruedas de coche con el chicle en la boca ¡Sí! ¡Mira, papá, ahí está! ¡Ay, no! ¡Está bien grande, Marcela! Y de hecho, Daniela me salvó la vida ¿Qué? ¿Te ahogaste? ¡Sí! Papá, ¿sí te acuerdas cuando me enseñaste la obra de Hemley? ¡Sí, claro! Bueno, la hice ahorita con Marcela ¡Qué bueno que te la enseñé, Daniela! ¡Ay, qué bueno que le enseñaste este curso de primer capítulo! ¡Sí, señora Alma! Es que es bien importante que todos los niños aprendan ese tipo de maniobras Porque esto puede salvar una vida Claro, y sobre todo que sean enseñados por profesionales Porque imagínense, si están así y luego no hay nadie que nos pueda ayudar Y algo también muy importante es que no coman dulces cuando estén brincando, corriendo, acostándose, dándose vueltas ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo se puede no, ah? Como le puso a Marcelita ¿Verdad? Bueno, y recuerden, si te gustó el video ¡Suscríbete, suscríbete y dale like! ¡Suscríbete, suscríbete y dale like! ¡Suscríbete, suscríbete y dale like! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Los amamos! ¡Es mi mejor amiga! ¡Cantamos! ¡Bailamos! ¡Somos muy unidas! ¡Nos gusta sonreír! ¡Lanje, platicar! ¡Lanje, divertimos mucho! ¡Con papá y mamá!